Son los baños del mercado, baños totalmente nuevos, todo el complejo sanitario que es sumamente importante, hemos demolido el viejo complejo sanitario que no estaba ya en condiciones de prestar los servicios adecuados y teníamos que inaugurar sí o sí esta obra para que puedan ser utilizados tanto por los empleados que trabajan en este sector del mercado, como así también los puesteros que trabajan en el mercado, como así también los clientes que vienen. Es un sanitario público donde van a hacer cuidado, tienen las instrucciones tanto el administrador como su administrador y todo el personal jerárquico de acá de que las 24 horas estén abiertos, pero estén con personal permanente que puedan mantener en las condiciones higiénicas que correspondan y también el cuidado natural del baño ante tanto movimiento de gente. ¿Qué capacidad tienen estos baños? ¿Qué características en este caso? Las características, la capacidad es para todo el movimiento que tiene el mercado. Las características exactas, las características que son baños que tienen los sanitarios completos, tiene también inclusive duchas, tiene duchas y tiene inclusive bancos para que se puedan cambiar, teniendo en cuenta que viene mucha gente que se traerá de otras provincias con mercadería y muchas veces tienen que pagar para bañarse, para cambiarse y para ponerse en condiciones para retornar a su provincia o para distintos diligenciamientos que tienen acá. Entonces sería provisto de duchas, de duchas, el baño de hombres tiene aproximadamente 6 duchas, 7 duchas y el baño de las mujeres tiene 2 duchas. Generalmente las mujeres tienen una presencia menor en el mercado. Pero no obstante eso, los sanitarios son para hombres y para mujeres y donde va a haber una mujer cuidando el baño de los sanitarios, perdón, el sanitario de la mujer y un hombre cuidando el sanitario del hombre. Ahora porque podemos apreciar, intendente, los boxes que se cuenta en el mercado fruto y hortícola están prácticamente trabajando ya a full en su totalidad, ¿no? Son 24 boxes, de los cuales prácticamente 18 fueron totalmente nuevos, el resto de los otros 6 fueron remodelados, 6 o 7 remodelados. Se hizo la confitería, es un comedor, una confitería para que tengan las comodidades suficientes para poder desayunar, merendar, almorzar o cenar, cualquiera sea la circunstancia, que se va a llamar previamente la licitación para que pueda ser concesionado. Hay que tener en cuenta que este es un mercado que mueve diariamente aproximadamente 1.500 o 2.000 personas por día, por lo tanto, digamos, es un atractivo importante y lo que busca el municipio es que el servicio sea de primera calidad, de primera calidad en cuanto al servicio, también con buenos precios, porque la gente que viene acá es gente que necesita tener una oferta importante. Por otro lado, también se han remodelado todas las oficinas, se hizo todo el sistema cloacal, todo el sistema cloacal que uno tenía y se hizo un sistema de desagüe sobre superficie para evitar que, como siempre cuando llovía en el mercado, se concentraba todo el agua en la playa y no permitía el libre trabajo y los trabajos cómodos. Hoy vamos a poder, Dios quiere, si Dios mediante, trabajar cómodamente, en 30 días más, 40 días más va a estar totalmente terminada la obra, si puede ser antes.